Hoy viernes salió bajo fianza un hombre que fue arrestado por sacar un arma de fuego durante un incidente de ira en la carretera en Callalía. Victoria Joseph desde el centro de correcciones del condado tiene el resto de la información. ¿Qué tal Félix? Muy buenas tardes. El implicado salió de la cárcel poco después de las 12 y media del mediodía de este viernes luego de pagar una fianza de 10 mil dólares. Esas fueron algunas de las palabras que dijo el acusado Michael Escalona a su salida del centro correccional del condado. ¿Qué no puedo decir de lo que pasó? ¿Por qué me bajaste el carro de esa manera? No es tu problema. ¿Pasó algo antes? No. No, hombre. Disculpe. Escalona fue arrestado este jueves luego de un incidente de ira en la carretera que ocurrió el pasado 21 de septiembre a las 4 y 40 de la tarde. La víctima y el acusado conducían hacia el norte por la avenida 72 del noroeste e inadvertidamente el conductor le cortó el tránsito a Escalona cuando llegó a la calle 74 a la altura de la avenida 8 del oeste de Jayalía y giró a la derecha hacia el este. El hombre se detuvo frente a la víctima asegurándose de que no pudiera pasar y finalmente el conductor se vio obligado a detenerse pocas cuadras después cuando el implicado se estacionó y se bajó con un arma de fuego en mano. Empieza a gritarle, diciéndole palabras a la víctima. La víctima en ese momento se quedó asustada, se quedó dentro de su carro y se bajó y siguió de largo. Pero en ese momento llamó a la policía, la policía hizo su investigación y logró arrestar a Michael Escalona, de 31 años. Michael Escalona fue acusado de asalto agravado con un arma mortal. Félix, tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones por ahora. Félix, tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones por ahora.